Cuando te miro Porque no tengo lo que quisiera darte Y solo por amarte jamás lo seguiré Y no me queda tan solo la esperanza Me sobra pobreza y ya no tengo fe Porque no tengo lo que quisiera darte Y solo por amarte jamás lo seguiré Y no me queda tan solo la esperanza Me sobra pobreza y ya no tengo fe Pese a que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Pese a que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Pese a que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Pese a que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Pese a que te besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mí Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti No tengo riqueza, nada para ti No tengo riqueza, nada para ti Tú quieres que me divorcie Y que me casé contigo Porque lo que tú pretendes Es que sea tu marido Porque lo que tú pretendes Es que sea tu marido Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Que te dé mucho dinero Porque quiere abrir una cuenta Que te dé mucho dinero Porque quiere abrir una cuenta Que yo te dé muchos reales Pa' comprar una residencia Que yo te dé muchos reales Pa' comprar una residencia Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Que te lleve pa' Caracas Caracas Ya pasearán el litoral Que te lleve pa' Caracas Ya pasearán el litoral Porque si el león te agarra Seguro te va a matar Porque si el león te agarra Seguro te va a matar Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Marco T. Barros Y Juan Rodríguez La gente que manda Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Tú crees que es así Sí, sí Eso no es así No, no Esto está muy malo Sí, sí Para ser así No, no Tu crees que así Si, si Esto no es así No, no Esto esta muy malo Si, si Para ser así No, no Tu crees que así Si, si Esto no es así No, no Esto esta muy malo Si, si Para ser así No, no No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Que de gusto decirlas indolentes Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargos desvelos Mientras ella es esa paz que busco Fui la incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Tal vez en nuestro caso no hay culpables La inexperiencia Tal vez el tiempo O la inconsciencia Perdona si te hieren mis palabras Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo expreses A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas indolentes Mientras ella es calma en mis anhelos Tú fuiste motivo de amargos desvelos Mientras ella es más que reina esclava Tú fuiste un vacío donde no había nada Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste un ciclón en una pradera Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Hoy te lo traigo así ¿Cómo? Hoy te lo traigo así Pa' que no desconfíes de mí Porque tú desconfías así Ya yo le dije a mis amigos Cómo es que deben de tratar A la mujer de nuestros días Ya yo le dije a mis amigos Hay que tratar con cortesía A la mujer de nuestra era ¿Cuál era? La era nuclear Era nuclear Era nuclear La era nuclear Como se sufre la vida Por un trocítico de amor Como se vive una vida Por una mujer Como se sufre la vida Por un trocítico de amor Como se vive una vida Por una mujer Cuántas ilusiones Cuántas ilusiones Hemos vivido Cuántas Cuántas decepciones También 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 Mira qué linda Tú eres Mira qué lindos Son Mira Mira qué lindos Son los labios Que el Señor Te ha dado Chaca Cómo se sufre la vida Por un trocítico de amor Cómo se vive una vida Por una mujer Era nuclear La era nuclear Era nuclear La era nuclear ¡Cuidado! ¡Corre, caro, corre! Oye bien lo que viene Oye bien ¡Juégalo! Salta, borrego, salta, borrego, salta, disalta Salta, borrego, salta, disalta ¡Va bailando el mundo! Salta, borrego, salta, borrego, salta, borrego La era nuclear La era nuclear La era nuclear La era nuclear Cuántas ilusiones Cuántas decepciones Cuánto dolor Mira Cuánta alegría Mira qué linda tú eres Mira Mira qué lindos Son Mira Mira qué lindos Son Mira Mira qué lindos Son Cuántas ilusiones Te hemos vivido Mira Cuántas decepciones También También Mira Cuánto dolor Mira Cuántas decepciones Año Ve Pero no eras tú, sin ti, los días pasan volando, pero tú no pasas nunca, oye nunca, nunca, nunca. Nunca, caminando vi, una como tú, solo al verla allí, pensé que eras tú, sin ti, los días pasan volando, pero tú no pasas. Nunca, 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 nunca. Aló, hola, ¿qué tal, qué estás haciendo? ¿Quieres salir un rato? Los días pasan volando, pero tú no pasas nunca, no quedas, oye nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca te olvidaré. Nunca, 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 nunca te olvidaré. Nunca, 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 nunca te olvidaré. Nunca, 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 nunca. bueno entonces que quedamos quiere que nos veamos ahorita porque lo hace buscando bueno ok vamos allá entonces vamos para el cine mucho antes que llegaran los españoles mucho antes que llegaran blancos y negros y en américa los indios dominaban las estrellas y en américa los indios dominaban la belleza y en las tardes puedo verlos reflejados en el cielo en el cielo el cielo del tiempo mucho antes el cielo del tiempo mucho antes que llegaran las pistolas pam pam mucho antes que con ellas tengas consuelo y en américa existían las ciudades y los campos y en américa vivían las mujeres y los niños y en las tardes que aún se mecen al compás de los dioses de la selva la selva del tiempo mucho antes la selva del tiempo la selva del tiempo 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 selva mucho antes que llegaran tus ideas mucho antes mucho antes que con ellas tengas consuelo pero te entidad que el destino que te aguarda Dios lo tiene calculado y por más que tú te empeñes con el diablo de tu lado las estrellas de la selva nunca podrás alcanzar por tu alza selva del tiempo mucho antes donde en la selva del tiempo selva del tiempo envuélveme otra vez en ti selva del tiempo enséñame de nuevo la vida selva del tiempo 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 que viva América selva del tiempo selva del tiempo selva del tiempo Y me encuentro en tu cuerpo Cuerpo dormirme soñando Que te encuentras junto a mí Y que sueño tan divino tuve Y cuando en la mañana me levanto Y me miro al espejo Solo veo mi presencia Que con tu ausencia no vale nada Yo sin ti no valgo 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 cuando cubre el manto del olvido Y se haga otra historia Solo existirán momentos suspendidos en el tiempo Que nadie recordará Y cuando vuelvo a casa a mediodía Y me tomo el café Que divino me recuerdo junto a ti Y dejo pasar momentos Que siento que había vivido No sé Eso ya lo había vivido yo Y yo sin ti no valgo nada 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 Nada, nada Ni la pluma Cuando a medianoche me levanto Y me encuentro tu cuerpo Y me encuentro tu cuerpo Vuelvo a dormirme soñando Que te encuentras junto a mi Y que sueño tan divino tuve Y cuando en la mañana me levanto Y me miro al espejo Solo veo mi presencia Que con tu ausencia no vale nada No vale nada Yo sin ti no valgo 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 Yo sin ti no valgo Yo sin ti no valgo Cuando no sé de ti te quiero mucho más Porque en sueños te vi dos lágrimas brotar Mis labios sin cesar veces de más y más Y no sé qué sentí al oírte decir temblando de emoción Mi cielo soy de ti, ya mi vida sin ti No puede ser como mar sin coral, banal sin miel El negro de tus ojos y el roce de tu piel sensual Me quemará con un calor de sol y mar Y en mi silencio yo escuchar el grito de tu corazón Susurrando con dulce voz de manantía Ayúdame que estoy llorando No sientas angustia ni miedo que nadie vendrá Abrázame si lloro no importa Es por la alegría de estar en tus brazos Un minuto más Te necesito Tú bien lo sabes vivir sin tus besos Ya no, no resisto y esa distancia es como tu sombra Es como mi vida si te necesito Ansiedad Ansiedad De tenerte en mis brazos Musicando palabras de amor Y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando Recuerdame que estrecha es mi retrato Como mi fenecí Y hasta tu oído llegue En la melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Y hasta tu oído llegue En la melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre Ruiseño Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre Ruiseño Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy contenta yo no sé qué es lo que siento Hoy saltando como el río, como el viento Me vengo a cantar, no puedo explicar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre Ruiseño Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre Ruiseño Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy contenta yo no sé qué es lo que siento Hoy saltando como el río, como el viento Como el colibí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana Estoy contenta yo no sé qué es lo que siento Hoy saltando como el río, como el viento Me vengo a cantar, no puedo explicar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Como el polibí que besa la flor por la mañana Como paraulata que deja su canto en la sabana Me pongo a bailar, no puedo explicar qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Arránchame compadre, la décima borrón me canta ¡Ay! Golpe tan puyano compadre ¡Ay! Amundo, barquis y meto Y con barquis y metano Amundo, barquis y meto Y con barquis y metano Yo digo a mundo el topullo Porque yo soy el topullano Yo digo a mundo el topullo Porque yo soy el topullano Regálame un beso Por en la de la alma Regálame un beso, mi negro Por en la de la alma Regálame un beso, papá Por en la de la alma Regálame un beso Por en la de la alma Adiós porque ya me voy Y quizás no vuelva mañana Adiós porque ya me voy Y quizás no vuelva mañana Usted es serbo Usted también Usted también Te come chimón Usted también Te masca tabaco Usted también Te bebe aguardiente Usted también Días muy borracho Usted también Tú eres muy negro Usted también Tú eres muy blanco Usted también Tú eres muy gordo Usted también Tú eres muy flaco Usted también Se particure, con la verdura, se fue la anguilla, con un trenca, con una batilla Cerca sin camo yo no digo nada, porque la trampa se la tengo armada Ese palo está muy mal picado, ese palo que nos picaría Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Yo soy el moreno aquel que canta la despedida Anda, barquilla barquilla, barquilla mía, después del día vendrá, vendrá las penas Venga las penas en la luna, en la luna, en la gluna y en la gluna Quitándote enjoyment que ya me tienes, ese peinero, ese pañuelo, tus ojos Me tiene que caminar Y en tu pecho un guardapelo que como la flor del prado Y en tu pecho un guardapelo que como la flor del prado Hasta villanos y el gavila se comiera Ahí se comiera como se come el ganao Si el gavila se comiera Ahí se comiera como se come el ganao Ya yo me hubiera comido el gavila en Colorado Gavila Gavila, 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 Gavila Gavila, Gavila, Gavila Si el gavila se comiera como se come el ganao Ya yo me hubiera comido, el gadina colorado Campesina, campesina, ya viene la madrugada Se oye el bramar de las vagas, en medio de la sabana Los gallos están cantando muy cerca de la enramada ¡Levántate, campesina! Española, dame un abrazo de hermano Con sabor venezolano, cuando a ti te dicen Española, mi mara, que castañuela Que reje en Venezuela, cuando a ti te dicen Oye mi canto, canto tropical Yo te lo brinco, eres mi lugar Oye mi canto, que es para ti Ya llegué a España, me canto así ¡Viva la 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 la! ¡Viva la 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 la! Tengo un barquito velero en el puerto de Armería No hay en el mundo otra barca más bonita que la mía Tengo un amor que me espera Al arribar mi velero Con mi cariño y mi barco Yo no envidio al mundo entero Mi barco velero Mi barco velero Mi barco velero Como una paloma blanca cruza el mar Siempre ligero Y hay amor y mi barco son Lo que en el mundo más quiero Tengo un amor que es mi vida Y también tengo mi velero Ya no me espera en el puerto el amor que yo tenía Más lágrimitas hecha o qué agua tiene la bahía Tú te has marchado de mi velero Yo de penita me muero Ya no me queda en la vida más que mi barco velero Mi barco velero Mi barco velero Mi barco velero Mi barco son Lo que en el mundo más quiero Tengo un amor que es mi vida Y también tengo mi velero Como una paloma blanca cruza el mar Siempre ligero Siempre ligero Mi amor y mi barco son Lo que en el mundo más quiero Tengo un amor que es mi vida Y también tengo mi velero ¡No! 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 Hay que trabajar, 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 no te la vida, promesarás. Aquel que trabaja se ganará el pan y su frente en alto siempre llevará. Y estará orgulloso, siempre lleno de felicidad Porque a su familia un pecho y el pan no le faltarán Ponte a caminar Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar o nunca en la vida progresarás Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar o nunca en la vida progresarás El que es responsable de su vida actual Va abriendo fronteras sin mirar a cara Y lleva en su mente sobre el deseo de mejorar Haga usted lo mismo y verá que no se arrepentirá Lo agradecerá Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar o nunca en la vida progresarás No vivas de las mujeres, hay que trabajar No te atravarás, hay que trabajar Hay que trabajar o nunca en la vida progresarás De todos depende esta humanidad Somos el futuro de un mundo ejemplar Hay que trabajar, hay que trabajar o nunca en la vida progresarás Hay que trabajar o nunca en la vida progresarás Por eso te digo, bandido, hay que camellar ¡Ponte a la bodal! ¡Trabajemos, Tito! Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que ser responsable Hay que trabajar, hay que trabajar Un techo y el pan no te faltarán Hay que trabajar, hay que trabajar Trabaja por tu familia Hay que trabajar, hay que trabajar Y por un mundo ejemplar Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar, hay que dejarse de flora Hay que trabajar, hay que trabajar Mira que aquel que trabaja Hay que trabajar, hay que trabajar Su frente siempre en el no llevará Hay que trabajar, hay que trabajar Siempre vivirá lleno de felicidad Hay que trabajar, hay que trabajar Sal a trabajar, que a mí me gusta ¡Vamos! Tenemos que sentirnos orgullosos ¡Latinos! ¡Trabajemos! ¡Díselo, Tito! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Nuestra raza latina Hay que trabajar, hay que trabajar Vamos, vamos, vamos Abriendo fronteras Hay que trabajar, sin mirar Sin mirar, sin mirar Hay que trabajar, hay que trabajar Hay que trabajar Hay que trabajar Pa'lante, pa'lante No pares, no pares